Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres nuevo aquí te doy una calidad bienvenida. Bueno chicos, vamos a comer una rica ensalada de frutas. Por aquí tenemos un poco de trigo, que es un cereal, y también le voy a echar un poco de yogurt. Así que, pues, esto mayormente a veces se come en el desayuno. Así que bueno, igual esto lo estoy grabando por la mañana. Este va a ser mi desayuno potente. Y bueno, vamos a comenzar porque hay muchísima hambre. Vamos a echarle un poquito de yogurt. Me serví solo un poco porque para confesarles, a mí el yogurt no es que sea mi favorito. Pero, vamos a darle. Vamos a agarrar el cereal y le vamos a echar un poquito. Este es un platazo. Vamos a ver si logramos terminar todas estas frutitas. Vamos a tomar la foto en miniatura, antes de olvidarme. Hago diferentes poses para poder escoger una. A ver cuál me gusta más. Tiene este papaya, mandarina, plátano, arándanos, uvas, manzana y nada más creo. Sí, eso nada más. Papaya, mango, mango no, mango no, que hablo. Creo que se escucha de fondo un perrito ladrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De seguro sí hay alguna fruta que realmente quizás la pruebe y no me guste Porque existen varias que de seguro no he probado Pero a mí me encantan todas las frutas, la verdad Todas, todas, todas las frutas Coméntame si tienes alguna fruta que no te guste y cuál es tu preferida ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hace tiempo no subo un video de, bueno hace mucho, de comiendo ensalada de frutas Sé que tengo uno pero no sé si cuento No sé si cuento Es que la uva la hemos dejado en la refri Y siento que la uva fría, uff, pasa rico, pasa rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy llenando un poquito pero todavía siento que tengo más hambre Vamos a ver qué tal como con la cuchara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!